En un futuro los comerciantes de establecimientos nocturnos de la ciudad serían reubicados en un sitio especial, así como el Parque La 93 en Bogotá o el Parque Lleras de Medellín, con el objetivo del mejoramiento urbanístico de la ciudad. La secretaria de Gobierno, María Ingenier Muñoz, se reunirá con los representantes para exponerles esta iniciativa. Pensar a futuro cómo organizar un sitio exclusivo para todos estos establecimientos, así como en Bogotá y en las ciudades principales, hay sectores en donde no van a interrumpir a la comunidad que hay en el entorno. Por ejemplo, estamos pensando en que en la calle 42, al frente del RAFO, al frente del Politécnico, toda esta avenida 42 se nos llenó de sitios que muchas veces no concuerdan con la normatividad vigente. Entonces queremos llegar a un acuerdo con ellos y esta tarde en planeación municipal nos vamos a reunir para mirar los ajustes al plan de ordenamiento territorial y pensar en ciudad a futuro. No estamos diciendo que ni hoy ni mañana, estamos pensando a futuro cómo vamos planificando la ciudad. La ley 388 fue muy clara en este sentido, en que los municipios deben de organizarse para que todos podamos trabajar adecuadamente sin interrumpir la tranquilidad de los habitantes. Por eso esta administración, el doctor José Ríctor López, que se ha venido reuniendo con ellos, ha tenido la mayor voluntad de que trabajemos unidos para que ganen ellos y también ganemos toda la comunidad palmilana. La administración municipal quiere seguir los lineamientos estipulados en la ley 388 de organización sin interrumpir la tranquilidad de los habitantes. En estos acercamientos realizados con la Asociación de Comerciantes Nocturnos, se ha visto voluntad de ambas partes para que haya un acuerdo en el cual se da beneficiar a la ciudad y los dueños de los establecimientos. Para mirar el plan de alternamiento territorial hacia donde se va a extender la ciudad, el consejo municipal es el que aprueba y por supuesto miraremos qué se está pensando en ciudad a futuro. Hay sitios que en este momento son rurales, vamos a ir después de que en las zonas de expansión, mostrarles cuál, hacia dónde se va a extender nuestro municipio, para que ellos vayan mirando con tiempo y entre todos, pues acordemos un sitio que a ellos les genere ganancia, porque para eso es que ellos trabajan, pero que a los demás también les genere tranquilidad. ¡Gracias!